Transformó su duplex de cuatro pisos en un refugio temporal para migrantes que han llegado a Chicago. El objetivo es de ser una ayuda, de bendecir al mundo, de seguir las pisadas de Jesucristo. Yo no solamente, sino la gente que camina conmigo en la iglesia. Una iglesia es una comunidad de fe. El pastor Sanabia, quien encabeza la iglesia evangélica del pacto en Albany Park desde hace 11 años, dice que compró su casa en 1989 en Humboldt Park. A lo largo de los años, el espacio se ha utilizado para diversos programas de ministerio y alcance comunitario, y ahora como refugio familias migrantes. Ellos entran, no tienen depósitos, no tienen dinero. Ellos tienen que alojarse ahí cuando el pueblo tiene otro lugar. Le hemos provisto ropa, muebles y todo eso. Entre los residentes se encuentra una madre de dos hijos de Venezuela, que dice que ha estado viviendo en la casa desde enero. Aunque ella y su familia tienen su propia habitación, comparten áreas comunes, como la cocina y el baño, con otros 12 migrantes. Fuera de cámara, ella expresó su gratitud por la hospitalidad que han recibido. Si Dios nos ha dado la casa de Dios donde podemos servir, me ha dado a mí un edificio, pues entonces, ¿qué voy a hacer con un edificio y ganar dinero? Bueno, yo soy nacido y criado aquí como puertorriqueño, y siempre he ayudado a mi mamá y otras personas porque no puedo hacerlo con otros cuando Dios me da la oportunidad y la fuerza. Mientras la ciudad de Chicago lleva un registro de la cantidad de migrantes que se alojan en refugios y estaciones de policía, un portavoz afirmó que actualmente no están monitoreando la cantidad de nuevos migrantes llegados a Chicago que se quedan en residencias privadas. Pues la Biblia nos habla de cuando yo fui forastero, me recogiste, cuando tuve hambre me diste algo de comer. Jorge de Santiago. No.